Una mujer llamada Ángel ha estado experimentando extraña y aterradora actividad últimamente. Todo empezó una noche, mientras ella estaba descansando en su casa, acompañada de su gato, y empezó a notar cierto extraño comportamiento en su mascota. El gato parece interesado en algo situado en la puerta de entrada de la casa, es así como ella empieza a sentirse inquieta y siente la necesidad de mirar en la misma dirección. Pero antes que nada, debe saber que ella disfruta dar caminatas en el cementerio de su localidad, y en este punto, cree que tal vez, algo la siguió a casa. A pesar de que para ella es normal hacer esas caminatas, últimamente ha sentido que algo ha cambiado. Volviendo al comportamiento del gato, vemos como ella centra su atención en lo mismo que él, y entonces, esto sucede. Como podemos ver, el gato siente que algo está sucediendo cerca de la puerta principal, cuando de repente, una figura pálida y aterradora se asoma en la ventana de la puerta. Es difícil decir que tan alto está la abertura de vidrio en la parte superior, pero la manera en como se asoma, y la posible altura del ser, es absolutamente anormal y terrorífica. Ella asegura que después de este incidente, no salió de su casa hasta por dos días, debido al susto que esta aparición le causó. Además dice que a partir de ese día, sufre de constantes parálisis del sueño, y sus pesadillas toman lugar en el cementerio. Pero pese a todos estos misteriosos eventos, ella decidió hacer caso omiso del sentido común, y poco después volvió a sus caminatas al cementerio, pero esta vez, había algo perturbador en el aire. ¡Suscríbete al canal! Mientras ella se abre camino en el cementerio, empieza a ver extrañas figuras detrás de los árboles y tumbas. Y aunque todo esto sería demasiado para cualquier persona, ella parece estar bien con todas estas apariciones rodeándola. En su última actualización, al parecer, la entidad que la acecha en la entrada de su casa volvió. Este caso ha captado la atención del Internet últimamente, y aunque el primer avistamiento es bastante tenebroso, en las últimas actualizaciones, viene recibiendo comentarios diversos, desde los que creen en su historia de terror, y temen por su seguridad, hasta los que piensan que todas estas capturas son creadas por ella misma. Como siempre, eres libre de sacar tus propias conclusiones. La usuaria de TikTok, VanessaMendoza92, viene posteando una serie de inquietantes videos, momentos misteriosos y aterradores, captados por sus cámaras de seguridad. En primer lugar, Vanessa nos cuenta que su abuelo falleció hace aproximadamente dos meses, y que desde entonces, cosas raras suceden en su casa, y gracias a las cámaras instaladas especialmente en la sala, es que somos testigos de las capturas más perturbadoras. Todo inicia el 27 de marzo, cuando la cámara captó, como una sombra blanca, se mueve, o sale del espejo en la sala. Solo un día después, el 28 de marzo, la misma cámara, capta una aterradora figura pequeña, en la habitación, que primero aparece caminando, para luego de un par de segundos, volver por el mismo lugar de donde vino, pero esta vez lo hace gateando. En la última actualización, vemos dos cosas perturbadoras, la primera, en este punto, han tapado el espejo de la sala, ya que ellos creen que el espejo es un portal, el cual es usado por estas entidades. Además, como si no fuera suficiente, y para aquellos que creen que tal vez, solo haya sido un fallo de la cámara, o algo más, en este corto video, vemos como la pequeña aparición, se hizo visible, una vez más. Este caso aún está en desarrollo, y si en tan poco tiempo han sucedido tantas cosas, no nos cabe duda, de que aún hay mucho más por ver. Una mujer llamada Verónica Zanon, afirma que vive en una casa embrujada, donde ocurren cosas inexplicables, desde fuertes golpes que la despiertan en la noche, hasta el sonido de pasos incorpóreos por toda la casa. Verónica dice que es escéptica, y al principio pensó que solo era su imaginación, pero cuando sus cámaras de seguridad empezaron a captar lo que va a saber a continuación, tuvo que cambiar todas sus creencias. Es posible ver una especie de figura transparente y brumosa, parada al otro lado de la puerta, pero de acuerdo con Verónica, no había nadie en el momento en que esto fue captado. Y si te fijas con detenimiento, cuando el joven entra a la casa, parece no ver a nadie, más bien entra con cautela, como si sintiera algo que no puede ver. Otro día, una vez más, la cámara ubicada en la sala, vuelve a captar algo perturbador. Lo que sea que está detrás del hombre en la grabación, se escabulla a un costado y se desvanece en el aire. Pero antes de que termine de desaparecer, una voz incorpórea se escucha en la grabación, diciendo, fuera. Muchos de los comentarios en este video, están de acuerdo, y creen que estas grabaciones son bastante interesantes, y que es una verdadera captura fantasmal. Es tarde en la noche, y un hombre conduce su motocicleta en una vía rápida, en la ciudad de Cagallán de Oro, en Filipinas. Este hombre, está a punto de vivir una experiencia muy extraña, que hasta el día de hoy, no puede explicar. Alguien parece saltar directamente al camino del motociclista, pero cuando el conductor voltea hacia atrás, no hay nadie. Y lo que es aún más bizarro, es que, quien sea que es, de acuerdo al motociclista, parece no tener rostro. Solo se ve una mancha oscura y brumosa, en el lugar del rostro. Lo que ha hecho creer a él, y muchos de los espectadores de este video, que estamos ante un fantasma real, que posiblemente falleció en esa vía rápida, y parece estar atrapado, repitiendo la temeraria acción que le costó la vida, una y otra vez. El siguiente video fue compartido en Reddit, por el usuario 2085, quien se pregunta, si eso que apareció a lo lejos, y se hizo visible en la ventana de su sala, mientras miraban televisión, es acaso un demonio, una figura de sombra, un extraterrestre, o tal vez es algo más. Un par de ojos luminosos, están mirando desde afuera, y parece estar mirando directamente, a la persona que graba. Pero, la pregunta que abrió el debate en Reddit, persiste, ¿cuál es la naturaleza de esta aparición? Ya que de acuerdo al autor del video, esa noche estaba nevando, y cuando fue a revisar las huellas, de lo que sea que es esto, no encontró nada, ni siquiera una marca. Desde extraterrestres, hasta un oso que acechaba en la penumbra, las teorías son muchas, pero, si aumentamos el brillo de la imagen, es posible tener una idea, de que fue lo que se hizo presente esa noche, por supuesto, si este video es real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!